¿Qué tal? Buenas noches, les hablo Félix Sillero. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. La polémica entre los cantautores cubanos Amaury Gutiérrez y Pancho Céspedes por la muerte del dictador Fidel Castro tiene un nuevo capítulo. Daniel Benítez nos cuenta de qué se trata desde el club de Playz en el que Céspedes tenía proyectado un concierto este fin de semana. Félix Yelenis, muy buenas noches. Efectivamente, fuentes cercanas a este club nocturno confirmaron a América Noticias la cancelación de este show debido al fuerte repudio que generó en la comunidad el ataque que lanzó el músico Pancho Céspedes contra el también cantautor cubano Amaury Gutiérrez en las redes sociales. El músico cubano Francisco Céspedes, más conocido como Pancho Céspedes, ya no se presentará el próximo 17 de diciembre en The Place of Miami después de que este sitio cancelara su concierto debido al reclamo de cientos de personas que tanto en las redes sociales como en llamadas telefónicas al local pidieron la anulación del show. La polémica se inició este domingo en Facebook después del ataque directo de Céspedes contra el reconocido cantautor Amaury Gutiérrez, a quien llamó Comepe y autor de canciones de mierda dedicadas a héroes que no le tiran una escupilla a nadie. Pancho, en ese mensaje, añadió que se puede ser artista sin gritar abajo el difunto, una clara alusión a la muerte del dictador Fidel Castro. El comentario, público y escrito en el muro de una tercera persona, fue motivado por estas declaraciones del pianista Orlando Guanche, quien habitualmente es parte de la banda de Pancho. Amaury, quien en la noche del domingo participó en el programa de América TV Fin de una Era, dedicado a celebrar la muerte de Castro, al enterarse de lo sucedido, rápidamente escribió en su muro. Hola, soy Amaury, te reto a duelo, escoge las armas, siempre ando solo. Guanche, quien se vio involucrado en la polémica como destinatario del post de Céspedes en declaraciones exclusivas con América Noticias, fue el primero en negarse a actuar con Pancho. Tanto doy cancelada mi presentación con él en The Place. Tanto Céspedes como Amaury han preferido guardar silencio, aunque hoy en su muro Pancho publicó un enigmático mensaje. El que calla no otorga, aún no ha hablado. Este es el segundo concierto de un músico cubano que se cancela en el sur de la Florida tras la muerte del dictador Castro. Y en este mismo sitio, el próximo 14 de diciembre, se espera que se presente el grupo Habana de Primera. Su director, Alexander Abreu, hace tan solo unos días en la Plaza de la Revolución, declaró durante los funerales del dictador que Fidel Castro había sido el líder más importante del siglo XX. Este concierto también podría ser cancelado. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.